Algunas torres ya no son como se ven en estas fotografías. Tampoco el panorama general que ofrece la Plaza Libertad o Cagancha, en este caso en 1895, en una fotografía que se conserva en el Museo Fotográfico de la Intendencia de Montevideo. Bueno, estos paneles que en este momento están en exhibición, muestran distintos momentos de la etapa en que la Plaza Libertad o Cagancha se integró al entramado de la ciudad con el centro, cuando también fue el epicentro, el lugar de reunión de muchos uruguayos que entraban y salían a la ciudad a través de la terminal de ómnibus de la empresa Honda, que tenía aquí su lugar de llegada y salida.